El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, comparó el proceso electoral con un partido de fútbol, al afirmar que mientras algunos jugadores emplean una estrategia y trabajan en equipo, otros se inclinan por agandallar el balón y culpan al árbitro de su derrota. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, dedicó diversas metáforas del balón pie a sus principales adresarios, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador, precandidatos de las coaliciones por México al Frente y Juntos Haremos Historia, respectivamente. Meade Culirín aún espera el adalzumal de la Convención Nacional de Delegados y Delegadas del PRI para tomar protesta como candidato presidencial. Los aspirantes a los pinos se encuentran en el período de intercampaña, que culminará el próximo 30 de marzo con el inicio formal de las campañas, una vez que los correspondientes registros de candidaturas hayan sido procesados conforme a la ley. ¡Gracias!